hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les voy a hacer acá el gran gran unboxing de cuatro figuras de star wars de black series acá son figuras que tenemos del mandalorian y una figura del bad bash acá les tengo a so katano al death watch mandalorian al cliente y a omega que es la única figura que es de star wars de bad batch y yo tuve mucha mucha suerte cuando salí de cacería hace tres días y encontré estas figuras que no deberían haber estado en las tiendas no deberían haber estado porque en la preventa fue hoy hoy 10 de febrero salieron las preventas para estas figuras y yo las encontré hace tres días había visto un post en instagram en instagram o facebook uno de los grupos que sigo y habían dicho que había encontrado el set este wave y lo había encontrado acá en omaha nebraska donde yo vivo y dije pucha qué suerte y un día que yo voy ese lunes que fue hace tres días y encontré el set encontré cuatro porque son cinco hay uno más acá de star wars de bad batch creo que es eco ese no lo encontré pero guau encontré estos cuatro y dije no los 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 necesito y no estaba seguro si los voy a abrir si los iba a abrir porque estas versiones he abierto algunos de esta versión de star wars ustedes saben que hay esta versión star wars black series esta es la versión antigua en las cajas me refiero esta es la versión antigua y esta es la versión nueva de las cajas de star wars black series entonces estoy abriendo estas de acá más que todo pero no he abierto muchos sobre con esta caja sólo abierto al mandalorian y a uno más creo pero estaba abriendo más de la otra versión pero al final un amigo me dijo no tienes que abrirla pero aprovecha porque los reviews no van a salir hasta cuando lleguen las preventas que ahora que estaba revisando a mucha gente recién le vaya le van a llegar estas figuras a comienzos de enero del próximo año entonces dije bueno las voy a abrir porque algún día tengo que abrir estas figuras entonces menos mal que ya he comprado otro otro shelf ahí otra repisa para como para poner más de estas figuras y yo creo que si la voy a estar abriendo poco a poco la voy a estar mostrando de repente acá en mi canal mi canal acá de youtube y en tiktok que ahora también estoy en tiktok como los juguetes de marty ahí me pueden encontrar estoy haciendo contenido casi todos los días ahí pequeños vídeos mostrando ahí mis cosas pero no estoy muy contento como les digo tuve mucha suerte encontrar acá estas figuras y sobre todo acá a estas tres que son del mandalorian obviamente yo soy fan del show y lamentablemente y no me maten aún no he visto el show clon wars y rebels donde acá socas hace famosa el personaje pero acá esta soca es de del mandalorian e interpretada y por la gran rosario dawson y bueno estos personajes al dead watch también lo hemos visto en mandalorian season 2 en temporada 2 y al cliente lo vimos en la temporada 1 del mandalorian entonces bueno ya son figuras que conozco y bueno dije las voy a abrir acá les voy a dar mi humilde opinión les voy a hacer su tremendo review entonces pasemos al otro ángulo y empecemos con este unboxing entonces acá vamos a empezar con omega de star wars bad batch y ahí la tenemos y lamentablemente aún no he visto este show porque todavía no he visto clon wars o rebels pero hace poco mejor dicho ya tenía toda la colección acá de los bad batch pero me deshice de ellas como no había visto el show pero después dije no los necesito porque se ven bien cool especialmente este de acá acá record y tec que los puede conseguir ahora hace poco y les he hecho su unboxing en tick tock que estoy ahora en tick tock también haciendo unboxing sigue enseñando ahí algunos de mis figuras pero entonces como ya tengo esos los dije bueno también acá necesito a omega todo vamos a abrir acá omega que viene ahí con varios accesorios incluyendo acá este de acá imagino que es su mascota ya me van a contar qué es lo que es ahí en el show pero está bien cool acá su arma vamos a sacar todo ahí para mostrárselo y acá tenemos entonces a omega y la figura es bien 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 chiquita y lo que lo poco que sé de omega es que es un clon también hay un clon y es una niña si no me equivoco pero guau está bien chiquita a ver esta figura en cuánto debe estar porque guau ahí en sus cuatro cuatro pulgadas y un poquito y a ver esta figura así si se mueve bien estas figuras de la mayoría de las de salvos black series se mueven bien ahí la tenemos y esta figura viene acá con su pet con su mascota que parece parece entre un loro y una lagartija ahí una salamandra un armadillo está cool interesante pero lo más chévere yo creo que es acá su arma su arma su arco y flecha está cool es un accesorio interesante bien chévere y también por supuesto acá viene con su tremendo tapabocas porque en star wars también hay tiempos de cobert creo pero no y ahí si le entra ahí si le entra y queda está bien cool todo lo que voy a hacer ahora le vamos a poner su accesorio a ver qué tal qué tal le queda y ahí le hemos puesto entonces su flecha su arma ahí todavía sigue con su tapabocas está cool está cool el diseño este personaje ya no ya quiero empezar a ver el show lo voy a hacer y ahora les voy a abrir entonces a the client acá el cliente personaje que sale en el mandalorian mandaloriano en la temporada 1 si no se me acuerdo si sale en la 2 pero ahí lo tenemos él es el que mandó a capturar a grogu ahí personaje misterioso interpretado acá por este actor y director werner herzog se llama werner herzog si no me equivoco no sé si he visto alguna de sus películas o no pero ahí está el cliente y acá entonces viene con los créditos ahí bien chévere y con lo que ellos pagan su dinero y tiene acá un radar también como accesorio y este que es el container ahí donde lo tenían a grogu si no me equivoco ahí vamos a abrirlo para que lo vean ajá ahí está y no si este accesorio está bien chévere ahora vamos a abrir creo que eso le tenían a grogu o ahí es donde tenían el dinero creo que es donde tenían el dinero si mi error disculpen y acá tenemos entonces al cliente de cliente interesante acá el detalle de su saco y si el esculpido yo creo que sí se parece bastante al personaje al actor me encantan los detalles de ahí de su traje y esta figura que tal se mueve si se mueve bien ajá me encanta y su medallita y viene acá con su tremendo container que si no me equivoco a ver vamos a abrirlo ahí ahí entra grogu o no yo creo que sí puede entrar a pero también lo usan para para el crédito para el dinero y todo eso a ver y hablando de crédito acá tenemos el crédito y si están pesados y acá también tiene su radar su intercomunicador si no me equivoco a ver se vamos a poner a ver y ahí entonces le hemos puesto sus accesorios y me hizo sufrir un poquito ahí para ponerle acá su container ahí y ahí he puesto las monedas el dinero y ahí está su radar que si no me equivoco lo usa así está cool el personaje ahí para la colección del mandalorian ahí va a estar bien bien chévere para que entonces pasemos acá a los siguientes entonces ahora acá les voy a abrir al death watch mandalorian y este personaje si se ve bien bien cool este personaje lo vimos en el mandalorian temporada 2 ahí al lado de boca tan y kosha reeves y lamentablemente esta figura yo creo que no se puede sacar el casco como a los otros dos personajes pero bueno que vamos a hacer pero como les he dicho yo aún no he abierto a boca tan y a kosha reeves entonces lo voy a hacer ahora vamos a abrir acá a estos dos personajes antes de abrir al death watch entonces vamos a empezar acá con kosha reeves que ella sí salió en varios episodios del mandalorian temporada 2 y acá kosha reeves si se le puede sacar el casco y eso va a estar bien cool y ella acá obviamente viene con su jet pack y con sus tremendos blasters ahí vamos a sacarla a ver y acá tenemos entonces a kosha reeves y este personaje si está bien cool me encanta el diseño y estos colores ahí ese azul está bien bien cool si el esculpido y la pintura están bien chévere vamos a sacarle casco y ahí está y si si se parece a la actriz sacha banks si no me equivoco que ese es peleadora wrestler y si está bien bien cool ahí el diseño de este personaje acá que estos tres vienen a ser parte del clan si o no que son ahí extremistas mandalorianos extremistas ahí que ellos y se quitan el casco cuando le da la gana pero entonces acá ya le hemos puesto su jet pack y entonces ahora vamos a ponerle sus blasters y acá entonces tenemos a kosha reeves y es tremenda tremenda figura está bien bien chévere sí para qué me ha encantado esta figura como les digo los colores el diseño del personaje el esculpido la pintura está bien cool los accesorios también vamos a medirla acá siempre me olvido ahí de medir a los a las figuras y esta figura está en 5 y media 5 pulgadas y media y acá al cliente no lo me di este me parece que está más alto este si está en casi sus 6 6 pulgadas alto bien alto bien alto pero no si esta figura está espectacular tremenda kosha reeves muy muy tremenda muy recomendada entonces acá abramos a la gran boca tan también tremendo personaje ahí está también viene con su casco viene con su jet pack y sus blasters vamos a sacarla ver y acá tenemos entonces a la gran boca tan y también se ve bien bien cool para que me aunque me gusta me gustan más los colores del otro personaje de kosha reeves pero no igual está nice ahí el esculpido y la pintura ahí si se parece a la actriz ahí a la gran que el saco si no me equivoco y si esta figura y se mueve bien ayer también salió en varios episodios de mandalorian temporada 2 viene acá con su jet pack que entra y sale y por supuesto acá su tremendo casco a ver para que está bien cool y me encanta el detalle que de estos de este grupo que dicen el clan también todos los cascos obviamente son diferentes si es algo bien chévere entonces vamos a ponerle a ver sus blasters a ver y si ahí está boca tan y no ahora sí dependiendo de la luz como lo veas me encanta como brilla casi también su armadura y no esta figura está está bien hecha también como les digo me encanta el esculpido el diseño del personaje es bien bien cool a ver es chévere que se pueda sacar el casco y no si se parece a la actriz está cool está bien nice esta figura se mueve bien como les digo la mayoría de estas figuras de star wars black series no me dan problema y para posar las articulaciones y todo eso sí estoy muy contento con estas figuras especialmente estas dos últimas están bien cool entonces ahora finalmente podemos abrir acá el gran de watch mandalorian igual es una figura grande más ahí viene con su tremendo blaster así tipo rifle y su pistola blaster pequeño acá con su tremendo jet pack ahí también entonces vamos a abrir vamos a abrirlo y entonces acá tenemos al otro de watch mandalorian y esta figura si está increíble las proporciones también la pintura los colores el diseño está bien cool y lamentablemente como les digo este casi no se puede sacar el casco no podemos ver ahí al personaje pero no está bien bien cool este también viene acá con su tremendo jet pack a ese no sé por qué le digo rocket launcher rocket launcher es otra cosa jet pack ese guau está bien cool esta figura me encanta y a comparación de las otras dos acá su cinturón su utility belt se mueve no sé si se puede sacar bueno no lo voy a jalar ni nada pero interesante el detalle a ver el local de ellas no se mueve no este no se mueve tampoco vamos a ponerle a ver sus blaster saber qué tal y acá entonces tenemos al gran death watch mandalorian con su rifle con su rifle blaster y se ve increíble se ve espectacular esta figura le puse ahí su blaster pequeño su pistola se la puse en su cinturón para que le quede bien bacán y otro detalle interesante esta figura es acá las sombreras se mueven algo que estas dos tampoco hacen tampoco se le mueve acá las sombreras pero no muy buen detalle para esta figura se le sale acá el jet pack no se quiere quedar bien ahí no pero tremenda figura hay aplausos hay a la gente de star wars black series de hasbro ahí que han hecho una tremenda figura está bien cool y esta sí debe estar en sus también sus 66 pulgadas esta figura está bien nice si súper contento con estas tres figuras en verdad está ahorita me están encantando no sé por qué no abrí estas dos antes en esto ya las tengo hace varias meses varios varios meses la tengo y no las abierto fue un error mío pero dije no ahora las tengo que abrir si es que voy a abrir acá este muchachón que está bien bien nice totalmente recomendado tienen que hacer ahí el pre-order si es que no lo han hecho y entonces por último les tengo acá a la gran a la única rosario donson asocatano tremendo 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 personaje creo que le sale bien ahí por lo poco que he visto lo poco que sé del personaje acá la actriz está haciendo muy buen trabajo y es esculpido si se ve bien cool y los que han visto boba fett spoilers si es que no lo han visto voy a hablar un poco en este episodio de boba fett pero spoilers porque saben que sale el look si es que no lo han visto de seguro ya le han hecho el spoiler sale acá dark look y grogu entonces voy a abrir voy a abrir este look antes de abrir acá a soca porque no lo abierto yo creo que necesitaba yo lo llamo a este el dark look que sale obviamente en episodio 6 obviamente acá este dark look ahí con su tremendo capucha con su capa y su hood entonces vamos a abrirlo vamos a abrirlo y acá entonces tenemos al gran look skywalker dark look como le llamo y esta figura obviamente les digo que ha salido en el episodio 6 y está bien chévere me encanta acá su capa su hood que es de telita ustedes saben que a mí me encantan estas figuras que tienen sus trajes de tela ahí está bien bien nice y esta figura viene acá con su tremendo blaster está bien cool este blaster por supuesto que viene acá con su light saber y algo interesante esto acá nunca lo había visto esto es un parador un stand como se llama nunca había visto que figuras vengan con esto y esto es como para pararlo ahí a ver cuénteme si alguien tiene esta figura y le ha llegado algo parecido le ha llegado lo mismo a ver que me dejen saber nunca había visto esto en figuras de star wars acá de black series avísenme a ver no sé si tengo algo especial no creo pero entonces vamos a ponerle acá su tremendo lightsaber y acá su blaster hagamos eso y acá tenemos entonces al gran mark hamel el gran look y se ve súper cool esta figura para que también no sé por qué no la he abierto antes la estaba guardando por un momento especial yo creo que este este ha sido un momento especial especialmente como les digo que obviamente ha salido salió en el mandalorian salió el look y salió ahora en el en el book de boba fett en el libro de boba fett y el trabajo que hicieron con el rostro con el cgi muy muy buen trabajo especialmente ahora en el book de boba fett en el mandaloriano se veía medio raro a veces esa cara pero ahora se han arreglado todos esos problemas y un detalle interesante de esta figura muy muy chévere es que las manos son específicas para cada para cada arma para cada accesorio esta mano está haciendo esto acá para el blaster y esta mano no y normalmente las figuras ahora le ponen cualquier cosa como les digo en reciclar y le ponen la misma mano a todas no les importa le ponen siempre las manos así y no viene ningún accesorio una mano agarrando nada haciendo puño pero en este caso muy muy buen detalle y la gente de hasbro la gente de black series star wars black series esta figura está increíble está bien bien chévere super cool este look y entonces ahora a todo lo que han estado esperando finalmente acá la gran azo katana vamos a abrirlo no hay que perder el tiempo ajá y ahí está y guau tremenda figura el diseño sus lightsabers la pintura el esculpido se ve increíble solo viene con dos accesorios obviamente y sus lightsabers uno más largo que el otro y no abramosla y acá está entonces la tremenda azo katano ay la discípulo del gran ana king de vader ya tengo que tengo que ver clone wars y rebels i'm sorry disculpen lo voy a hacer lo voy a hacer por ustedes pero no esta figura se ve increíble es muy muy chévere y es algo diferente acá por su traje acá en las articulaciones a ver no casi si se mueve si se mueve bien ahí tenía miedo que no se vaya a mover bien pero si ahí por el a ver si ahí no la quiero mover mucho pero no si se está moviendo bien a ver si a ver el rostro obviamente por el pelo no se va a poder mover tanto pero a ver y la cintura también se mueve muy muy buen detalle el el esculpido y la pintura están increíbles si tuve mucha mucha suerte en encontrar esta figura está bien cool y ustedes saben obviamente vimos acá a Soka lo vimos en la temporada 2 del Mandalorian del Mandaloriano y cuando la vimos ahí tenía una capucha así como la que tiene acá Luke entonces me parece raro que obviamente la caja dice este es a Soka del Mandalorian que no le hayan puesto su su capucha deberían haber hecho eso ahí ponerle su hood ahí su hoodie yo creo que el look se le van a tener que prestar a ver su su hood yo creo yo creo que si le va a quedar bien ahora lo vamos a probar a ver que tal se ve pero no si es una figura increíble el detalle del traje si está bien si si la pintura está bien y los detalles obviamente ponte acá aparte de su armadura acá de los antebrazos ahí el pelo no muy muy contento con esta figura está bien nice ahora vamos a medirla 6 pulgadas ahí yo creo que está más alta que el look a ver vamos a ver look si look está 5 5 pulgadas y media 5 y un poquitito más entonces vamos a ponerle pues sus tremendos lightsabers a ver y ahí está Soka yo creo que esta es una de las de las poses que usa ella de las formas que usa ella su lightsaber y no si se ve espectacular se ve super super cool estoy bien contento con esta figura y no si estoy contento de haber abierto estas figuras y no si lo necesitan en su colección porque es una de mis favoritas acá de Star Wars Black Series para que tienen que hacerle su preorder entonces lo que voy a hacer vamos a ponerle a ver ahí la capa del look a ver como se ve y si le queda bien le queda bien nice yo creo que al look lo vamos a dejar sin sin su capa y sin su sin su hoodie sin su cloak no está bien nice esta figura ya le estaré tomando sus tremendas fotos y las estaré poniendo ahí en mi en mi Instagram wow muy contento muy contento con con todas estas figuras entonces ahora bueno pasemos al otro ángulo para despedirnos y bueno acá tenemos entonces las siete figuras que abrí hoy especialmente acá que le hice su gran unboxing al cliente a Omega a Death Watch Mandalorian y acá a Osaka pero como abrí acá al Death Watch Mandalorian también tuve que abrir acá a Koshariff y a Bo-Katan tremendas tremendas figuras y como les digo también abrí al gran look que ya lo tenía hace tiempo al Dark Look como le digo obviamente lo abrí porque spoilers spoilers ha salido en la temporada 2 del Mandalorian y ahora ha salido en el book de Boba Fett y bueno a mí lo voy a abrir para aprovechar pero la figura más chévere y más importante obviamente acá ha sido Ahsoka Tano y sí es una figura increíble muy muy chévere acá le he puesto acá la capucha en la capa de look así como la vimos en la temporada 2 del Mandalorian y sí está increíble la figura totalmente recomendada tienen que hacerle ahí su pre-order porque vale la pena está muy muy chévere y también me han encantado acá el clan de estos Mandalorianos los colores el diseño los accesorios están bien chévere no sé por qué no había abierto acá estas dos figuras Kosharif y a Bo-Katan están bien bien cool yo creo que más me ha gustado acá Kosharif y acá también el tremendo Death Death Watch Mandalorian están bien bien chévere las necesitan en su colección y bueno acá también el cliente para completar mi colección del Mandalorian que ya estaré abriendo las otras figuras ojalá que muy pronto pero bueno como les digo les quería mostrar yo sé que para mucha gente estas figuras no les van a llegar hasta enero del próximo año y también habría acá Omega porque he estado abriendo las otras figuras del Bad Batch he abierto dos figuras esas las pueden encontrar en mi TikTok en los juguetes de Marty y como les digo yo tenía todas las figuras del Bad Batch pero como no había visto el show me deshice de ellas entonces bueno dije ahora bueno que quiero ver el show estoy interesado en ver Clone Wars Regals por enterarme más de la historia acá de Osaka Tano yo sé ahí algunas cositas de su historia y bueno y ahora que la he visto en el Mandalorian en el libro de Boba Fett tengo que ver el show definitivamente y de repente a mí le hago su review le doy mi humilde opinión pero sí estas figuras están totalmente recomendadas me han encantado mucho especialmente estas dos y el look también está bien bien chévere sí totalmente recomendadas muy buen trabajo ahí a la gente de Star Wars Black Series la gente de Hasbro son unas figuras increíbles como les digo tuve mucha mucha suerte en encontrarlas pero dije no las tengo que abrir ahí para darle mi humilde opinión y de repente como que claro de repente mucha gente quiere esperar a ver videos fotos y después hacer sus sus órdenes entonces acá estamos para eso entonces bueno no se olviden de suscribirse si no están suscritos de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima y hasta la próxima